Un saludo a los compañeros y compañeras de la Tricontinental del Instituto Simón Bolívar agradecidos por esta invitación a esta actividad de conmemoración a un aniversario más de la publicación del manifiesto del Partido Comunista o manifiesto comunista como es conocido más popularmente sin duda este es uno de los textos más extraordinarios que se han publicado en toda la historia es el texto más reproducido después de la Biblia que ha sido más editado y traducido a distintos idiomas y sin duda alguna es un programa político por excelencia para los pueblos que buscan la construcción de un mundo mejor la construcción de un mundo más allá de la lógica del capital más allá de la lógica de la explotación y del trabajo asalariado y toda esta construcción de un sistema que se ha venido levantando sobre la pluralidad extraída de millones y millones de personas el manifiesto comunista es un texto guía de los procesos revolucionarios internacionales desde la revolución bolchevique pasando por la revolución china pero también los procesos latinoamericanos en este sentido